¿Qué es lo que me ha impresionado? Sí, lo que me ha impresionado es que llevaba buena velocidad, tanto con una vela pequeña, que pensaba que era la 21, como con la 23. Yo si tuviera que elegir con 80 kilos, elegiría la 21, por supuesto, porque a la hora de salida, a la hora de los banqueos, el mando, los giros, incluso pensaba que iba a tener más en el aterrizaje, pensaba que iba a necesitar más, pero tiene mucha restitución y el aterrizaje es perfecto. ¡Gracias!